Hoy le preguntamos a usted cómo le fue con la tormenta del día de ayer, mira la mayoría de la gente nos habla de problemas, justamente Israel Saucedo dice que se quedó atorado en los arcos, María Mancilla, mucho tráfico en las aerocárdenas, Olga Guzmán dice que se cayeron dos árboles por su casa, Carlos Bermúdez nos quedamos sin luz por varias horas, eso pasó en muchísimas colonias también, Francisco Martínez dice que la noche estuvo rica y fresca al igual que José Asensio y Alberto dice que mucho viento, incluso se cayó el tinaco de su vecino por esas ráfagas impresionantes de viento que vivimos en la tormenta del día de ayer, pero vamos a otras cosas, le platicaba antes de ir a la pausa de este sistema de educación tecnológica del estado de Jalisco que ofrece preparatorias con carreras técnicas y también licenciaturas que están enfocadas según nos dicen a estas áreas tecnológicas, las nuevas demandas del mercado y estas nuevas carreras que están en boga. Edutec Jalisco es el primer sistema de educación tecnológica orientado a la formación de los jóvenes en las carreras del futuro que convertirá a la entidad en el hub de creatividad, innovación y generación de talento especializado más importante en el país y América Latina, se conforma de instituciones de educación media, es decir, preparatorias y educación superior ubicados en todo el estado, actualmente la preparatoria con carrera que se oferta a través del CECITEJ, COBAEJ y CONALEP cuenta con una matrícula de 84 mil estudiantes, oferta 106 carreras técnicas, 38 de ellas del ámbito de tecnología. Edutec Jalisco también brinda una cobertura en educación universitaria en 96 municipios a través de 204 centros educativos con una oferta académica de 98 carreras técnicas, 75 de ellas del ámbito de tecnología, 5 maestrías y 4 doctorados. Mantiene presencia en 20 municipios con 22 sedes a través del Tecnológico Superior de Jalisco, el Tecnológico Nacional de México, Universidades Tecnológicas y Politécnicas, la Plataforma Abierta de Innovación y la Universidad Intercultural de Jalisco. Estamos por aperturar el Tecnológico Superior de Jalisco Unidad Académica Tomatlán, Unidad Académica San Juan de los Lagos, Unidad Académica Tepatitlán y bueno, con esto estaríamos haciendo una mayor cobertura de la educación superior tecnológica. Tenemos actualmente 149 intervenciones de la CIOP, la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública, a quien agradezco enormemente todo el trabajo que se ha hecho. Edutec Jalisco impulsa la transformación de los jóvenes en cada una de sus comunidades. Meganoticias.